¡Suscríbete al canal! El torneo pasado Cruz Azul fue el que mejor jugó y tuvo el accidente en el partido ante Pumas. En este torneo de nueva cuenta fue el mejor. Demuestra una solidez importante y sabe manejar los partidos. El ingreso de dos volantes de contención como Yotun y como Vaca le han dado una estabilidad defensiva importante al equipo de Juan Reynoso. A lo mejor ya no es tan ofensivo como en algunos lapsos del torneo, pero hoy es un equipo al cual cuesta mucho convertirle gol. A 90 minutos Cruz Azul de volver a ser campeón. Dos enemigos, sus propios fantasmas y un Santos que se va a morir en la raya. Un equipo lagunero que está acostumbrado a luchar contra la adversidad y que sabe que tiene todo que ganar y nada que perder en el partido de vuelta en la capital de la República. ¿Podrá Cruz Azul superar sus fantasmas? Parece que ahora sí. Muy pronto el tiempo tendrá la respuesta.